Desde la capital mundial del Vallenato les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de miércoles 3 de mayo. En un accidente de motocicleta falleció el joven Víctor García Padilla la madrugada de este miércoles en Valle de Upar. En este hecho un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos, siendo atendidos en la clínica alta complejidad de la capital del Cesar, en donde se encuentran bajo pronóstico reservado. Él venía con dos amigos, una amiga y un amigo, por la Universidad Andina. Al coger la curva como que se destabilizó la moto y él cayó. Víctor Javier se crió aquí en el barrio La Guajira, un joven alegre, emprendedor. Él hizo hasta el séptimo semestre de ingeniería ambiental y ya después dijo yo quiero ser emprendedor y comenzó a hacer mi quelada, a trabajar en los restaurantes. El cantante Vallenato y presentador Orlando Liñán habló para CNC sobre el hecho en el que fue herido con arma de fuego su padre, en medio de un hurto registrado aquí en Valle de Upar. Él dice que cuando está comprando el billete de lotería que ya se lo venden, de repente siente que le jalan por el lado de atrás como el rosario. Y cuando él hace así como a voltear, que hizo así, el tipo sin pensarlo, el delincuente le disparó en el abdomen. Él dice que él sintió algo, un caliente en el abdomen. El tipo se fue, dice que se montó en una moto y se fue. Pero él decía que sentía un caliente, pero que él decía que él no botaba sangre. Entonces, la gente, un herido, un herido, empezaron a gritar. Él, como pudo, llamó a un pariente que tenemos en la clínica de Valle de Upar y dijo no, vente para acá, no te recibimos. Él se montó al carro, manejó él mismo, porque fue en Arizona. Eso de ahí a Arizona, en la clínica de Valle de Upar, está a dos cuadras. A la penitenciaria de alta y mediana seguridad de Valle de Upar, más conocida como la Tramacúa, fueron enviados los tres empleados de la BRINX, señalados de participar en el robo de más de 1.700 millones de pesos al carro de valores en la capital del Cesar el pasado 30 de abril. Mientras que las dos mujeres, Shirley Naibet Clavijo Alvarado y Daisy Lilibet Nieves Villalobos, fueron acobijadas con medida de aseguramiento en la cárcel judicial. Según las investigaciones, un guarda de seguridad del carro de valores fue el encargado de alertar a las autoridades del hurto. Esta persona se convierte en testigo clave del hecho. La imposición de la medida de aseguramiento, en este caso, los distintos elementos materiales probatorios que nos deben establecer que estas cinco personas en coautoría decidieron de manera voluntaria presuntamente hurtarse la cantidad de más de 1.700 millones de pesos. Tuzacagüe EPS garantiza y da cumplimiento a la atención integral en salud al interior de las comunidades indígenas de los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. En el municipio de Maicao, recientemente, fueron intervenidas 56 comunidades indígenas. Haciendo actividad específica y jornadas integrales en 15 puntos estratégicos donde logramos intervenir no solo morbilidad, o sea, enfermedad en el interior de las comunidades, sino también las diferentes rutas materno-perinatal, siendo esta una de nuestras prioridades donde se intervinieron y se registraron alrededor de 150 mujeres embarazadas intervenidas durante este periodo. La Secretaría de Gobierno Municipal hizo entrega de 2 millones de pesos a la persona que suministró información y condujo a la captura de Omar Mendoza Rodríguez, conductor que presuntamente transportó al sicario que acabó con la vida de Mabel de los Reyes, Escobar Muñoz, en un ataque con arma de fuego ocurrido el pasado 12 de diciembre al sur de Bachedupar. Se conoció que al parecer el autor intelectual sería su excompañero sentimental. Hoy, 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. El artista de Champeta, Enzicar, visitó las instalaciones de CNC Noticias para promocionar su éxito musical La Cartelúa. Esta canción se produjo hace un par de meses y pues apenas antes de sacar la canción ya la gente la estaba pidiendo demasiado. Tuve un gran, una acogida bastante grande y bastante fuerte por la gente de la costa y la gente que le gusta la Champeta y pues no pudimos hacer más nada que soltarla y apenas la soltamos pues la canción fue un boom, boom total y ajá, por eso estamos haciendo el trabajo por acá, pues para edipar. Mi gente de CNC, esta es la cartelúa de Enzicar para todos ustedes, dice Esta es la historia de una niña, seriecita de su casa Copia que ella es la patrona en la cartelúa No tiene a nadie que lo ande diciendo